¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Mallorca frente a Valencia. Pase largo por arriba de todos. Revienta el peligro y la saca violentamente. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahora es un partido demasiado chato. ¡Dispara el arco! Traba, lucha y gana el balón. Estabilita, gran oportunidad. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Se la saca de encima. Se la saca de encima. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. Es un pase que rompe la defensa. El centro que va. Está atento y rechaza la pelota. La tira larga. Aleja el peligro por ahora. Saca la pelota y aleja el peligro. Cuidado que puede terminar en gol. Atención, así viene el centro. Aleja el peligro por ahora. Atención. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Mallorca no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Flojo primer tiempo, flojísimo. El equipo no jugó a nada. No creó situaciones, no pateó al arco. Planteo demasiado mezquino. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Tony Lato. ¡Qué bien se escapó! Abre el juego y lateraliza el ataque. ¿La aguantará? La abre al sector izquierdo. Buen pase. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. La saca fuerte hacia arriba. Está atento y rechaza la pelota. El pelotazo hacia adelante. Se la saca de encima. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio, falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Allí avanza con todo. Tony Lato despeja ese balón que quemaba. Juega la pelota y la pica. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Pase largo buscando a los de arriba. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron vulnerar.